Hola a todos, hoy es 18 de agosto, mi nombre es Katia y yo me dedico a hacer uñas acrílicas si tú eres una chica que le gusta el mundo de las uñas acrílicas, maravilloso mundo. Quédate aquí para ver este video, regálame tu corazoncito, hazme saber en los comentarios si te gustan videos como este donde muestro lo que son productos, los cuales te recomiendo que adquieras porque están súper económicos, trabajan súper bien y me han funcionado bastante a algunos productos, a algunas personas no les funciona bien, no sé si es por el manejo que hacen de ellos, pero la verdad que a mí sí me han trabajado bastante, bastante bien y voy a comenzar mostrándoles la primera recomendación, es este glue para cristales o pegamento para cristales que adquirí en Shane, este está por menos de dos dólares y ordené este otro y el otro que está guardado, está súper bueno porque anteriormente yo usaba un glue para cristales también, pero que vienen en esos de tarritos y la consistencia es como un spider gel o como un hard gel que tienes que estar moviendo de esta manera el utensilio para poder colocarlo sobre la uña acrílica y luego pegar el cristal y en realidad hacía un, embarraba demasiado la uña, no me gustaba como se veía al final cuando ponía el top coat alrededor del cristal, siempre hacía como grumitos, tienes que ser súper súper precisa en agarrar la cantidad adecuada y cosa que con esto ya no se batalla, la verdad esto es mucho más fácil, te va a ahorrar más tiempo en la decoración de las uñas acrílicas otro artículo que en realidad les recomiendo para las que hacen uñas acrílicas para un encapsulado es la naturaleza muerta, esta de acá, yo la adquirí en este tono como turquesa y esta roja porque ya se viene el invierno, por dos dólares, está súper bien, el tamaño está bien ordené este otro que es en tonos amarillos y rosas, de estos ordené dos y ordené uno en tono celeste sí, había ordenado este pequeñito porque son los colores básicos en las flores de plásticas y luego ordené este otro precisamente por las flores negras, las naranjas y este tono como color rojo más intenso y vienen unos fuchsia y vienen unos fuchsia y vienen unos color lila más encendido y viene este otro celeste viene este verde menta, este es súper bonito la verdad ordené los imanes también para si alguien quiere cortar su tip mucho más largo voy a usar este porque este ya trae las medidas y son las medidas que siempre utilizan las chicas que hacen conmigo las uñas porque la mayoría de personas aquí tienen muchos trabajos en cocina, en restaurantes y no las dejan usar muy largas las uñas acrílicas por eso es que me piden un poquito más trabajo de uña corta también adquirí estos stickers que están súper bonitos son en quinta dimensión porque ya se viene el día de muertos ahí viene Halloween también todo lo que es otoño estas maripositas que las había adquirido en un pedido anterior están súper bonitas, están pequeñitas acá está el otro de naturaleza muerta en tono turquesa también viene con rosa y blanco, ya las probé y no se despintan con el monómero estos gel polish que en realidad lo voy a probar porque se miraba muy bonita la aplicación en la fotografía que te muestran pero trae como colita de sirena en color mate es este en blanco quiero hacer como un efecto o por si alguien me pide un efecto como ay que está cayendo los copitos de nieve me va a servir bastante lo ordené este otro en color lila está bonito también muy pequeñito y muy parecido al tamaño de los esmaltes de la marca Models One o Modelones este es el de la marca Model Ones o Modelones como lo quieras leer en español o en inglés no importa miren el tamaño este es un poquito más grueso pero yo creo que traen casi la misma cantidad espero que sea bueno al igual que este y otro pedido que hice fue de la marca Be Beauty Pure estos los nail tips en estilero los compré porque estaban en especial tenían el 20% de descuento o el 15% si no me equivoco pero me salían súper cómodos si te gusta puedes seguirme si te gustan este tipo de videos donde yo te puedo mostrar artículos los cuales yo uso con mis clientas o para mis prácticas regalame un corazoncito no olvides compartir este video también te lo agradecería mucho y los veo nuevamente en otro short video cuídense mucho feliz fin de semana para todos bye